Será hasta el mediodía de mañana miércoles que los 150 pescadores y trabajadores marítimos turísticos de las tres cooperativas suspendan actividades por completo ante los efectos del paso del huracán Rina por el municipio de Solidaridad durante las próximas 72 horas, en donde prevén marejadas altas de más de 3 metros de altura. Lo anterior fue dado a conocer por José Gómez Burgos, secretario general de la cooperativa Mar Caribe, quien aseguró que la prioridad de su gremio es la conservación de su patrimonio laboral, que en total supera los 20 millones de pesos entre las tres organizaciones náuticas de Playa del Carmen, por lo que desde hoy comenzaron a resguardar sus embarcaciones. Yo considero que hasta el día de mañana vamos a trabajar normal, hasta el mediodía, cuando ya se declare la emergencia y podamos ya considerar como un puerto cerrado. Aunque haya condiciones para navegar, por precaución tendremos que suspender mañana. Entre la cooperativa Mar Caribe, la Playa del Carmen y la Chamanjá tienen casi 50 embarcaciones de las cuales 20 son botes de pesca comercial con equipo de red y 20 más son lanchas turísticas.